La dificultad del camino sí es un poco complicado después del rótulo que vimos anteriormente pero siento que sí vale la pena En este momento me encuentro prácticamente debajo de la caída de agua de la catrata ¡Véanme ustedes! ¡Hola viajeros! ¿Cómo están? Esperando que se encuentren muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video acá en The Viaje con Jordan Hoy me encuentro acá desde un lugar interesante bastante bonito y vamos a conocerlo Estamos desde Los Manantiales en Carrillos Alto de Poas Con un amplio parqueo y ubicado en Carrillos Altos de Poas Los Manantiales es un centro turístico interesante y bonito que cuenta con su propio restaurante además de muchas variedades que vamos a ver a continuación Y vamos de una vez hablando de precios El parqueo tiene un precio de 2.000 colones por vehículo Además hay ranchos donde ustedes pueden pagar también para tener un espacio grupal El rancho tiene un valor de 3.000 colones y aparte la entrada cuesta también 3.000 colones donde ustedes pueden disfrutar de las piscinas y las caminatas por los senderos hasta llegar a la catrata Con la entrada también se puede disfrutar de la cancha de fútbol para que traigan su balón y se armen ahí la mejenguita Además para los más pequeños tenemos el área de juegos esta que están observando en este momento El lugar cuenta con unos horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde de martes a viernes y los sábados y domingos de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los lunes está cerrado El lugar es total y completamente familiar y ustedes pueden optar por traer su desayuno, su almuerzo, sus bebidas siempre y cuando estas no sean bebidas alcohólicas Esto porque el lugar vende las bebidas alcohólicas Entonces está prohibido el ingreso ya desde afuera o sea comprar en un local comercial e ingresarlas Si ustedes quieren tomarse las cervezas pueden comprarlas en el restaurante Acá estamos viendo en este momento el rancho familiar Este es el más grande que se ofrece acá Además el lugar ofrece un canopy con un valor de 4 mil colones por persona Son tres cables y el más largo o sea el de más longitud es de 300 metros Y es que aparte de los ranchos, las piscinas y lo que hemos visto hasta ahora Acá en los manantiales también hay un trapiche y una catarata Vamos a ir a verlos Este trapiche no está funcional pero sin embargo la rueda si funciona y de hecho vean ustedes allá el tubo de arriba que es el que cumple la función del agua que cae para hacerla girar Viajeros y si les está gustando el contenido pueden darle like, pueden compartir, pueden comentar y además lo más importante pueden suscribirse para que de viaje con Jordan siga creciendo Gracias y sigamos con el video Y bueno luego de ver el trapiche comenzamos con la caminata hacia la catarata Cabe destacar algo importante El camino no es tan complicado Sin embargo hay una parte donde sí hay que tener un poquito de cuidado Hay rótulos que enmarcan y hacen alusión a lo complicado que podría ser el camino a partir de ese punto del recorrido Sin embargo estamos viendo que sí existe un sendero en sí Esta caminata aproximadamente dura unos 30 minutos entre ir y venir y acá estamos viendo el rótulo que les comentaba anteriormente Y es que tenemos que cruzar este río y comenzar un ascenso para poder llegar hasta la catarata Y en este ascenso encontramos unas rocas que pueden complicar el camino Llegar hasta acá es complicado Pero sin embargo es muy bonito Vean ustedes la catarata En este momento me encuentro prácticamente debajo de la caída de agua de la catarata Y viajeros hasta acá va llegando el video de este día Esperando que les haya gustado bastante Y como siempre les digo Les mando un abrazo grande Cuídense Y que estén muy bien Nos vemos en la próxima Acá en The Viaje con Jordan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!